Acabamos de llegar a 15.000 suscriptores en este canal que de verdad, muchísimas gracias, les agradezco por todo el apoyo que siempre recibo y mientras pensaba en hacer algún especial dije, pará, nunca me presenté ante mi audiencia. O sea, saben que me llamo Juan García y que me gustan los viajes en transporte público, pero ¿qué más? Así que para este especial decidí hacer el típico video que están todos los canales de 50 cosas sobre mí, aunque en mi caso van a ser 30. De todas formas les voy a poner un contador y mientras ven este viaje que grabé de fondo para este video, arrancamos. Mi nombre completo es Juan Jesús García. Al momento de grabar este video que es 6 de julio tengo 20 años pero justamente mañana voy a cumplir 21. Mi amor hacia el transporte público lo tengo desde que soy chico, empezando por el tren ya que era el medio de transporte que utilizaba casi todos los días tanto para ir como para volver del jardín. También desde chico siempre me gustaron los colectivos, me aprendía los números, los colores y con el 371, una línea que usaba mucho en su momento me aprendía hasta los internos y sabía qué color de asientos tenía cada uno. Sí, estaba obsesionado. Mis 5 colectivos favoritos son el 12, el 67, el 145, el 371 y el 407. Durante segundo y tercer año de la secundaria he sufrido de bullying por parte de algunos compañeros, sobre todo por mis gustos y por hacer videos para YouTube, según ellos era el rarito del aula. A pesar de eso yo siempre seguía haciendo lo que me gusta sin dejarme llevar por las críticas y qué bien que hice. Me dedico a hacer videos en YouTube hace 9 años, sí, 9 años. Arranqué en 2015 cuando apenas estaba en sexto de primaria y he tenido muchos canales que fueron un total fracaso. Eso sí, tuve un canal llamado Doggy donde alcancé los 33.000 suscriptores, en donde hablaba de series animadas, pero ese canal lo terminé abandonando por una cuestión de que me lo habían desmonetizado, las visitas habían bajado bruscamente y me quedé estancado. Y para variar ya no me sentía cómodo haciendo ese contenido, entonces sentí que no valía la pena seguir. Respecto a música, me gusta mucho la electrónica y también el pop de los 80 y los 90. Y la verdad que no me gusta para nada el trap, ni el RKT, ni toda la música que se escucha hoy en día. Respecto a la comida, mis favoritas son las empanadas, sobre todo las de carne, aunque me gusta también cualquier sabor, puede ser pollo, queso y cebolla, verdura o humita. Quizás la de jamón y queso no me va mucho, pero porque esa combinación la prefiero más en un sándwich o una medialuna. Con respecto a postres, me gusta mucho el flan, si es con crema y dulce de leche mejor, aunque así simplemente con caramelo ya es riquísimo. También me fascinan los alfajores, mi favorito es el águila de coco, ese alfajor me vuelve loco. No tomo absolutamente nada de alcohol. Tampoco fumo, aunque mucha gente piensa que fumo por el simple hecho de que tengo ojeras, pero no, son simplemente ojeras naturales. Intenté hacer de todo para eliminarlas, pero nada funcionó. Hasta el momento nunca fui a un boliche, ni tampoco pienso ir porque no es algo que realmente me llame la atención. Soy pésimo para dibujar. Es más, la foto que tengo de perfil en el canal fue creada con inteligencia artificial, no les voy a mentir. Aunque no lo parezca, me cuesta mucho hablar en público. O sea, si estoy en la calle grabando un video no me da vergüenza porque sé que hablo para mí mismo, pero si tengo que dar alguna exposición o explicar un tema frente a muchas personas mirándome, la verdad que ahí sí me pongo nervioso y me cuesta. Mis películas favoritas actualmente son Zootopia, Madagascar y Policías y Ratones. Mis series favoritas son Viva el Rey Julian, Bluey, Tiny Toons y Los Aventureros del Aire. Después el anime nunca fue algo que me haya llamado mucho la atención, pero sí hay uno que disfruto bastante ver que es uno que se llama Kaiketsu Sorori. Mi animal favorito es el Lemur, aunque también me gustan los zorros, los tigres y los guepardos. No tengo un color favorito, me gustan todos, aunque de chico me acuerdo que me encantaba el verde, pero después con el paso del tiempo eso cambió al amarillo y en la actualidad me gustan todos por igual, no hay uno que me guste más o menos que otro. Con respecto a trenes, de chico me encantaba el Urquiza, ya que era el que más usaba, pero en estos últimos años que empecé a conocer las otras líneas, puedo decir que mi tren favorito es el Roca. Sí, aunque viva en zona norte, me encanta el Roca. Mi línea de subte favorita es la E por una cuestión de que su historia me parece muy interesante y el recorrido también, como que cada estación tiene un diseño distinto. Estoy soltero y hasta el momento nunca tuve una pareja, si bien en la secundaria llegué a salir con una persona nunca fue nada serio, y además tampoco es que haya durado mucho tiempo. Con respecto a videojuegos, me fascinan los clásicos de Sega y los del Family, o bueno la Nintendo NES, porque me crié con ambas consolas, y a día de hoy sobre todo los del Family los sigo jugando porque me encantan. ¡Qué lindo! Es justo... No voy nunca a Constitución, el único día que tengo que ir pasan estas cosas. Bueno, por lo menos como compensación te dan en boletería una tarjeta por un pase gratis al subte, que bueno, sirve. Después con respecto a juegos actuales, me gusta mucho el Q-Club 2, que es un simulador de pool, y el Steam Mania, que es un juego de ritmo. Y también me gusta mucho jugar los de Sonic, por ejemplo el Sonic Mania también me encanta. Para el futuro tengo pensado dedicarme a la pastelería, aunque aún me falta mucho por aprender. El único deporte que me gusta tanto ver como jugar es el voley. Y como última cosa quiero decir que estoy muy feliz y agradecido con todos ustedes por siempre brindar su apoyo hacia el canal. Sus comentarios siempre me motivan a seguir creando contenido. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, son los mejores. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el siguiente video. Los quiero mucho.